¡Bien! 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 ¡Sí! ¿Cómo va a llegar? ¿Qué tal mi gente? Buenas tardes. Estamos aquí gozando y nos vamos rapidito con el video de la semana, checate esto. ¡Bien! 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 Ese no es, ese no es bueno. ¡Bien! 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 Ok. Estamos jugando, mira. Fui mal Comic Con. Sábado pasado. Éxito total. Hicimos un party. Lo animamos a todo el mundo. Checate el video aquí, el clipcito aquí en la esquina. Dale click a esa mierda para que lo vean completo. Adelante, de nuevo, le damos gracias a todo el mundo que fue para allá. Participó con nosotros, que se dio el baile. We couldn't have done it without you. De vuelta, muchas gracias. Y gracias a Ricardo por darnos la oportunidad de estar ahí. Y por soportarnos. De decirlo de esa manera. Bueno, todo el mundo ya tiene dance kills. Saben bailar. Tienen buen sentido de humor. Eso no nos gusta a nosotros. No nos gusta ver sentado en el piso haciendo nada. Y me alegro que en verdad que aparte de gente, específicamente a una señora que andaba con su hijo, nos hizo el acercamiento y le dijo que le gustó lo que nosotros hicimos. ¿Qué hay Patricia? Yo no sé si es tu nombre. Saludos a ti. Hey. Dicho eso, que tú piensas del evento en general, ¿cómo estuvo? El evento estuvo bueno. La gente está hablando, mamá mía, ¿verdad? Pero está hablando mal del evento. Están dando vueltas, se están aburriendo. No querían ver el pato ese de Twilight. Un tipo que estaba en la tarima, yo no sé quién era. Michael Jackson fue la... El nenito bailando Michael Jackson. Pero nena. Bueno. Dicho eso, el evento quedó más o menos al nivel de términos de asistencia y de los booths. Más o menos al nivel del año pasado, eso que generalmente fue exitoso. Pero... Pero que entiendo que un evento tan bueno como este aún sigue teniendo espacio para mejorar. Y que nada. Para el próximo, vamos a ver cómo está la cosa. La semana pasada planteamos la pregunta de qué nombre le deberíamos poner a este segmento. Y... Básicamente, se ha arredondado a ser... Entre... O la cosa semanal, o el Weekly Despingue. Esta semana necesitamos que entonces ustedes decidan... Están aquí los nombres. Están aquí los nombres. La cosa semanal... Y el Weekly Despingue. La cuestión es que entonces está... It's up to you. Necesitamos que ustedes decidan, a través de sus comentarios, de qué nombre va a tener este segmento permanentemente. Y el del Rey va a ser hasta el próximo show de la semana que viene. Eso, te dicen sus votos hacia adelante. Aquí está la pregunta de la semana. La pregunta mía es bien simple. ¿Por qué hay que vivir la vida del principio hacia el final? Y no al revés. Del final hacia el principio. Bueno, eso sería todo por esta semana. Gracias por verlo. Gracias por suscribirse. Si no se han suscrito, haganlo ahora. Háganse fans de la página de Facebook. Y de vuelta, gracias por todo su apoyo en el Comic Con y en todo lo que se diga. Yo sé que mi querido Pato Balbu, ¿verdad? Yo lo quiero mucho. Te doblaste el tobillo. Tú tiras una suerte del carajo. Y de verdad, te envío para ir a saludos. Chocala, chocala. Chocala, chocala. Y Luis, te quiero mucho. Solí que voy a ir para el hospital, pero yo tuve que hacer unos ensayos. Y nada, terminamos. Aquí están las contestaciones para la pregunta de la semana, que fue, este, qué tú haces cuando te pica el culo en público. De vuelta, gracias por verlo. Nos vemos después. Hasta mañana. Feliz Navidad.